Y el tema de Rubens, Rubens 7 contratos y Rubens ya se presentó hoy a la prueba. Bueno, el día lunes estará entrenando también en Casa Cruz. Sí, la primera nos ha afectado, por supuesto ha afectado económicamente. Y pensando que todavía la perdura pudiera ser la puerta cerrada. No sé si nos vamos a ver afectado todos los equipos. Va a ser muy difícil, es complicado. La pretemporada, los horarios, como son, van a ser prácticamente casi tres grupos. Porque al tener, son pocos los jugadores que se van a acabar por cancha. Se llevarán desde muy temprano en Casa Cruz y serán casi tres grupos. Empezarán quizá a las 8 de la mañana un grupo, otro grupo a las 10, otro grupo a las 12. Entonces va a ser complicado los primeros 10 días. Y después partidos, partidos va a ser también difícil porque no todos tenemos que ver el tema de cómo va avanzando el gesto de la pandemia de COVID-19. En el sentido de que para que venga un equipo tenemos que tener todas las medidas para que no, para estar protegidos. No nada más el equipo que venga, sino también nosotros. Entonces va a ser difícil la pretemporada. Quizás sean muy pocos partidos. Van a ser acá y perderemos contra qué equipos, sobre todo. A la parte que a Nacho no le gusta jugar con equipos de la misma división. Entonces buscaremos quizá una temporada con las segundas. Y en fin. Pero bueno, pues lo va a decir, sí sea complicado.